Gracias a todos por compartir este momento tan importante. Es el momento en el que estamos compartiendo la campaña del Día de las Personas sin Hogar que vamos a celebrar el próximo domingo, día 29. En este ídolo a la calle para dar voz y visibilidad a las situaciones de extrema vulnerabilidad que viven las personas sin hogar. Este año queremos dar continuidad al lema fuera de cobertura, siempre desde la mirada de los derechos, fundamental y transversal en nuestras campañas, en las que reclamamos... Gracias. Gracias. No dejes que se quedan fuera de cobertura, insistiendo en nuestro objetivo, que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar digno, adecuado, permanente y en paz. Este año queremos dar continuidad al lema fuera de cobertura, siempre desde la mirada de los derechos. El lema comparte tu red, no dejes que se queden fuera, nos invita a la acción, a superar dificultades. Gracias. Necesitamos cambiar la mirada y el gesto y el compromiso con esta realidad. Por eso hoy os animamos a que participéis en una dinámica sencilla. Teniendo en cuenta el lema, vamos a ir entre todos tejiendo una red de apoyo. Todos aportamos y somos capaces de no dejar a nadie sin cobertura. Somos una comunidad que sostiene. Entre todos vamos a conseguir que este corazón no se escape. Iremos pasando por la estructura y atando la lana tanto a la estructura como al corazón. Y diciendo algo que nos gustaría que no faltara en nuestra red. O algo que cada uno de nosotros puede aportar. Entre todos podemos sostener y conseguir que nadie se quede fuera de cobertura. Ahorita estamos celebrando la campaña de personas sin hogar que celebramos el domingo día 29. Y es una gran oportunidad de salir a la calle a reivindicar y a sensibilizar sobre la situación en la que se encuentran muchas personas sin hogar en nuestro país. Nosotros ahora mismo en la provincia tenemos unas cifras del 2022 que hemos atendido 946 personas. De ellas han pasado por nuestros centros 653. Tenemos dos centros de urgencia, uno en Ciudad Real que se llama Jericó y otro en Alcázar de San Juan que se llama Samaría. Tenemos luego una unidad residencial para personas que están haciendo procesos de recuperación personal para afianzarlo en Daimiel que se llama Casa de Abrán. También tenemos una vivienda tutelada. Y luego tenemos puntos de información repartidos por todas las cáritas parroquiales de la provincia en las que se dan ayudas básicas para cubrir las necesidades básicas y información para la gente fomentarles ese proceso de recuperación y de reinserción. ¿Hablas de los datos del año pasado, este año que estáis observando? Hablo de datos del año pasado que tienen un aumento bastante notable con respecto al año anterior del 2021. Bueno, estamos hablando de un 25% más. Y, a ver, también eso puede ser debido también a la movilidad de la pandemia. Evidentemente, antes estábamos, todos estábamos más en casa y había menos facilidad para moverse. Pero, evidentemente, son unas cifras que no nos pueden dejar indiferentes porque estamos hablando de gente que por la situación actual, pues de uno... A ver, para llegar a ser una persona sin hogar es más fácil de lo que nos podemos creer. Te quedas sin trabajo, te quedas sin red social que te pueda cubrir y terminas en la calle. De ahí nuestro lema, nuestro lema que es un lema, yo creo que define perfectamente y es muy esclarecedor, que es comparte tu red. Porque si hay cobertura social, si entre todos nos hacemos sensibles y empáticos a la situación y compartimos nuestra red, puede ser que mucha gente salga de esta situación. ¿Qué perfil es el predominante? El perfil es masculino. Tenemos un 71% de... no, perdona, un 89% de hombres con respecto a un 11% de mujeres. Pero es verdad que desde 2018 hemos visto un aumento bastante progresivo de lo que es la situación de sin hogar de mujer. Y además queremos poner el foco en ello porque el que una mujer esté en la calle es muchísimo más duro que un hombre, por muchas razones, porque está mucho más expuesta a todo tipo de violencias y ahí tenemos que tener mucha sensibilidad. También cuando vienen a nuestros centros, pues tenemos que tener una sensibilidad especial para crear un espacio de protección y para que la persona se pueda recuperar. Lo que decía antes del 70% es 70% españoles y un 30% inmigrantes. El perfil suele ser varón, con escasos recursos, con adicciones, con problemas también de salud, salud mental. De ahí también que incidimos en el tema de reivindicar los derechos. Las personas que están en la calle, al fin y al cabo la calle atrapa. Y cuando atrapa la calle, pues uno va dejando por la calle, o sea, por la calle, nunca mejor dicho, el poder cuidarse y acceder a los recursos, por ejemplo, sanitarios. Porque a lo mejor no tienes un empadronamiento que enseguida es lo primero que te piden para darte una tarjeta sanitaria. ¿Esto es un acto de visibilización o es otro momento que vais a operar? Es un acto de visibilización, es un acto de sensibilidad a la comunidad para poner de manifiesto que las personas sin hogar no son invisibles. Porque como estamos ante una situación de una solidaridad muy cortoplacista, que un día nos levantamos con una noticia y otro día hay otra noticia mayor que tapa la anterior, pues queremos hacer visible y sensible que esta situación está aquí en la esquina de nuestra casa y que tenemos que trabajar por ella porque son hermanos nuestros. Caritas es la iglesia y nosotros la solidaridad la entendemos como fraternidad y por eso estamos aquí. Aquí vamos a leer un manifiesto, vamos a leerlo con una persona que participa en un centro, en el centro de Casa de Abrán, que os he comentado antes, y luego haremos una dinámica para sensibilizar aquí a los asistentes más o menos del mensaje que queremos trasladar. ¿Cómo se llama la persona? ¿La persona? Alberto.